Y vemos que su bizarreta, ya por escrito en una carta a Paiva, que publicó también el hijo de Paiva, el nieto, perdón, le dijo que no convenía que se lo mande a Cecilio Vález, porque era un hombre fácilmente convencible y chocho, que no podía dirigir discusiones como esa ni percibir la delegación paraguaya. No le contestaron a eso a su bizarreta. A raíz de eso su bizarreta presentó su renuncia y se vino a asunción. La resolución de la conferencia decía que los presidentes de los países intervinientes tenían que integrar, tenían que ser árbitros. Y ningún presidente, ni siquiera el presidente de la Argentina, en cuyo país, en cuya ciudad se hizo las reuniones, participó. Los mismos que firmaron otra vez al distraje, fueron los que firmaron el acta secreta. O sea que fue toda una comedia. No, 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 no. Leslie Ruth, este... Leslie Ruth, Leslie B. Ruth. Leslie Ruth. Pobre Paraguay con semejante línea media, dice.